Cuando arrancó este es el show, los chicos empezaron con un musical y estuvo tremendo, vamos a ver qué opinan ellos. Estamos en el corte. Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo estuvo ese musical? Ay, bien. ¿Cómo estuvo? A ustedes les pregunto cómo estuvo toda la gente ahí que sigue el 3STV. Cuando llego a casa lo voy a ver porque me imagino que lo van a subir. Nosotros lo sentimos muy bien, muy lindo. ¿Lo ensayaron mucho? Mucho, mucho. Nos costó mucho y nos divertimos mucho también. Eso fue como una entrada en calor de lo que iba a ser la vuelta que es el show y la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Bueno, y tanto que esperaste este día, ¿llegó finalmente cómo lo estás viviendo? Muy tranquila, la verdad que súper tranquila. Nunca estuve, sí, me había como unos nervios, pero nunca estuve nerviosa porque es como... Estamos tan acostumbrados a estar juntos y a trabajar y a hacer este programa que tanto nos gusta que fue como súper relajado. Vine con mi familia, está Pedro, están los chicos también, va a casar la Oli. Así que fue como de mirar y fruto y Oli me ve con todo este vestuario. Claro, me dejó bailar. Estaba fascinada. Para que no sepa que lo único talentoso es que la familia es el padre, ¿viste? Para que sepa que su mamá también se mueve. Que recién me diamos cómo te abrazaba, aparte. No, 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 es una cosa muy loca. Está esperando que corte para venir de vuelta acá a sentarse ya. Bueno, y por último, ¿qué vamos a tener este año de especiales? ¿Qué vamos a tener especiales? Lo mismo, digo, venimos súper recargados, pero vamos a estar cubriendo absolutamente todo lo que se vea en Joe Match. Creo que el elenco este año es súper fuerte y vamos a tener mucho material. Ya vieron lo que nos fue en la foto de ayer de Joe Bailando, que se arranca tranquilo y ya van con todo, que se agarran con todo. Así que creo que tenemos programas muy, pero muy cargados. ¿Vas a ir a la pista a acompañarlo a Pedro? Y seguramente que algún baile vaya a dar la vista, seguramente que sí. Bueno, gracias. Gracias. Ayer un poquito por acá, con los chicos. Ronen, Imao. Hola, ¿cómo andan? Y Mariara. ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el musical? Espectacular. Vos mirá, párate, por favor. Con los nervios teníamos... El look. No, no. Los tiradores. No, muera. Unos nervios tuvimos hoy. ¿Te vestirías así? Ponele para... Ayer me vestí así con monos y con tiradores. Sí. Pero no él sacó ahí. Claro, más grande. Sí, y bailando, ¿qué onda? Te vimos ahí... Pero ensayé mucho. Lo tuyo era el gesto. La cara, la cara te hace todo. Porque nos hizo Paula Chávez y nos dijo... Ustedes con la cara bailan todos. Se equivocan, no importa. Cara, cara, cara. A ver las chicas más... Por favor, las chicas. Mariana. Bueltita. Hola, chicas. ¿Cómo les va? No, mirálas. Estamos muy modernas, ¿viste? ¿Cuánto tiempo estuvieron produciéndose? ¿Cuánto hemos salido? ¿40 minutos? ¿Una hora? Por favor. Cuatro horas se tuvieron. No, yo tuve como... ¿Pero importa vos? De dos y media que también me voy a ponerle. Ya estamos bailando. Los chicos son rapidísimos. Acá. Sí. Barra. Lo que más tiempo yo voy a ponerse la clínica. Tiene tirador, me muero. También tiene... Estoy tan nervioso. Comiendo, relajadís. Qué lindo todo, ¿no? ¿Estuvo bueno? Sí. Muy lindo. ¿Hicimos papelón o no? No. ¿Ustedes teníamos un plazo a media luna? ¿No te comió media luna? ¿No? ¿Estuvo bien? Con Hopo y todo. Con Hopo y todo. Sí, sí. Federico, Hopo. Estamos trabajando un poco el lujo. En realidad, estamos trabajando... ¿Se vestirían así para otra ocasión o queda hoy? No, para este papelón. No, para este... ¿Estamos trabajando en este musical? Esto es polémico. Y después nos tiene el programa... Bueno, yo por lo menos de mozo puedo trabajar en algún lado, pero vos acá... Sí. Quiero decir que este musical lo estamos trabajando desde que nos dijeron que no... En enero arrancamos. En el día de enero arrancamos con el ensayo. Exacto. Y bueno... Todos los días, tres horas. Y salió, más o menos salió. Lo que eran, che, los seis segundos antes de empezar... No, no, no. Genial. Estaban las placas del programa. Porque, obviamente, el ensayo anterior salió mal. Mal. Salió todo un desastre. El último... Bueno, no hay más tiempo. El ensayo siempre pasa. Sí, estaba un desastre. Se repuntaba con Mariana Abrey. Pero salió bien. Por eso que salió bien. Estamos contentos. Bueno, acá dicen hermosos, queridos... Lo sé, lo sé. Me encanta que hayan vuelto. Es decir, que ahí tienes que ir. Los estoy mirando desde Italia. ¡Eh! ¡Vamos a la cacarera! ¡Eh! ¡Vamos a la cacarera! Que me manden saludos. ¡Eh! ¿Qué está comiendo? Me preguntan acá. En medialunas. Son medialunas de canje divinas. Porque cuando son de canje, son más ricas. Son más ricas, pero no las pagás. Claro. Son un sobulcito porque estoy con una dieta espectacular. Pero no es que el físico que tengo... Saludos, Catamarca. Saludos, Catamarca. Un beso. Hola, mi amor. Bueno, lo piropean, me muero. Hola, mi amor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Dos minutos para volver a... Venimos al aire. Gracias. Muy bien.